hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si eres nuevo nueva por aquí te invito a que cheques la lista de reproducción le des clic al contenido que sea más de tu agrado y de igual manera pues te invito que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues continuando con lo que viene siendo el vídeo el tema de hoy que ya pudieron apreciar lo que es en el título les traigo el top 5 de los productos favoritos comestibles de el mes que se nos acaba de ir y pues haciendo referencia a lo que es o fue abril estos productos no lo hago con la intención de mostrárselos de promocionarlos no me están pagando ni tampoco estoy induciéndolos a que ustedes los consuman es solamente entretenimiento y pues darles a saber que fueron mis productos favoritos tanto aquí pues lo que viene siendo en mi casita con mis hijos y que pues me han gustado de igual manera por ahí les estaré haciendo próximamente un vídeo de decepciones de algunas marcas pero pues mientras tanto ahorita nos enfocamos en el tema de hoy que son los top 5 de los productos comestibles favoritos del mes de abril pero antes voy a mandar unos saluditos muy especiales para laura lauras esmeralda cano también para isabel paz y amor penny neto sandoval glam divine norma leiva cintia g sandra blogs ángela rodríguez la señora de los cielos olivia monte claros lluvia y ese y su cu jardines y también para gata gótica y pues ahora sí para no hacer este vídeo tan largo en este top 5 el primero que les muestro es estos cubitos de nor suiza que hay muchos ahí está el rico pollo y hay algunas otras marcas pero realmente siempre siempre va a ser de mis favoritos lo que viene este siendo este caldo de pollo honor que nos dice que trae lo que son dos cubitos y también nos menciona que no tiene conservadores ni que tampoco tiene lo que viene siendo por la parte de aquí donde fue donde le leí porque yo creo que ya me norteé y déjenme les digo y es donde nos dice que pues no tiene provenientes de aceites parcialmente hidrogenados si alguien lo entiende por favor déjenoslo saber en los comentarios y también nos dice que contiene lo que son vegetales y pues también hierbas de origen natural y pues este producto realmente pudiera ser que pues a personas no les gusten porque pues se les hace así como que tóxico un exceso de grasas o de calorías pero la verdad es de que pues me gusta mucho para darle un toquecito un sabor ahí a la comida también no abusando de él hay gente que pues si les gusta utilizar el cubo completo la verdad es que yo no si limito lo que es el uso y la cantidad del producto pero si me gusta agregarle o sea como que ya siento que pues le da un toquecito un sazón especial y pues comentenme ahí en los comentarios si ustedes también lo han consumido o lo descartan dentro de lo que es su dieta y otro producto que también nos ha gustado mucho es esta sopa que se llama fontina o es de la marca fontina y esta la encuentras en las tiendas 3b no es así una marca como que encuentres en algún otro supermercado es de 200 gramos tipo la moderna y me encanta realmente digamos que en cuanto a calidad es muy buena y en cuanto a precio pues es mucho más económico que la otra que otras marcas realmente que pues yo pienso que te venden así tal cual el nombre de la marca pero pues esta es muy muy buena realmente me han gustado todas las pastas hay una gran variedad de esta marca de estrellita de lengüita o sea de hay muchas muchas como tipo de las que encontramos de otras marcas pero en especial lo que es esta sopa de fideo la delgadita les gusta mucho aquí en casa mis hijos a mis hijos tanto como en sopa guarita así con caldo como en sopa seca es muy muy sabrosa y se las recomiendo también y como tercer producto que vuelva a decirlo no las estoy promocionando es solo entretenimiento es este sobre de café que en sí pues es el precio como sugerencia a la tiendita es un café que tienes que elegir lo no es soluble intas instantáneo este nos dice que nos rinde 10 tazas en sí pues en lo que es el sobrecito nos dice que te rinde para un litro y yo como no me gusta que quede tan concentrado el agua en lo que son dos litros y también de repente me gusta agregarle lo que viene siendo la canelita y cuando nos apetece pues también lo que es el piloncillo y si no solamente así pongo el agua hervir agregó lo que es el los sobres porque así vendrían siendo dos por la parte de aquí está así como que para cortarle y lo endulzamos al gusto no nos gusta el café tan dulce y también pues que les puedo decir que es una delicia te saca del apuro también pero no es igual que el café soluble que ya el momento instantáneo este pues si tienes que esperar a que hierva y todo pero realmente bien vale la pena porque tiene un sabor muy muy delicioso y nos ha estado encantando mucho y como cuarto producto que se dan cuenta en el productos terminados es esta leche de nutri leche o sea realmente lejos de o cerca de lo que decían que pues es una leche que no es leche no sé qué pues nos dice un producto lácteo combinado con grasa vegetal ultrapasteurizado adicionado con vitaminas pues pudiera ser que sí o que no las tenga no sabemos se necesitaría llevarlo a un laboratorio pero yo creo que por algo dice este producto no contiene sellos ni leyendas en cuanto vendría siendo pues esos sellos está libre entonces quiere decir que pues si es una fórmula o si es un producto que se recomienda que es bueno consumir pero pues ahora sí déjenme saber en los comentarios si lo conocen si les gusta o no les gusta en cuanto a sabor nos encanta realmente y fría sabe muy sabrosa y pues es la que tengo más accesible también aquí a la mano cerquitas en las tienditas donde yo vivo porque si están otras marcas pero también pues son un poquito más caras esta es también de la línea económica y aparte para hacer lo que es el atole gelatinas para los postres es muy muy buena leche realmente y ya para terminar con el quinto producto son estos panquecitos de bimbo que pues estos si nos traen los sellos de excesos de calorías excesos de grasas y en especial este paquetito paquetito que salió en promoción de tres que pues miren traen así ya como les digo de a tres piezas te vienen por 20 pesos si es que realmente ya el pan de azúcar a veces pues ya está súper feo o ya es así como que ya está como manoseado y de repente no se apetece y pues prácticamente está al mismo precio que te salga así y yo creo que pues éste tiene que tener un control más pues de sanidad se pudiera se pudiera decir así entonces pues lo veo como una buena opción digo para mis tres hijos ya me compro yo otro paquetito extra o de repente pues por ahí alguna otra galletita pero ellos les ha encantado también a mí en lo personal o de repente alguno de ellos pues no quiere una o de repente si dicen hay hasta me como dos y pues estos son los que nos han gustado ahorita en lo que es en este mes son de los productos que consumimos más ya para el siguiente pues ahorita en el que ya estamos verdad ya le cambiamos para también no aburrirnos no fastidiar nos pero no sé si les ha pasado que de repente así como que te da por comer algo y ya después como que ya lo dejas y después ya vuelves con otra cosita y así y pues estos son los cinco productos favoritos de nuestro mes de abril déjame saber en los comentarios si los conoces si te gustan no te gustan o cuál fue tu producto favorito de el mes que se nos acaba de ir ojo vuelvo a mencionar no los estoy promocionando solamente déjame saber en los comentarios si los conoces o cuál fue tu favorito también de igual manera pues espero que te haya gustado me dejes tu pulgarcito arriba y también te invito a que te suscribas aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye